Gracias, Enrique. Gracias, Aidee. ¿Qué mensaje nos dieron? Estas personas que ustedes vieron son uno de los fundadores del primer grupo CREA. Son de carne y hueso. Por lo que hacen o dejan de hacer, se convierten en personajes. Nosotros les debemos atención y respeto. No los queremos para gestionar. El día a día se construye de otra manera, pero charlando con ellos, nos dejan conceptos que aún son vigentes. Buenas tardes y bienvenidos. Gracias a los asesores y a sus grupos por entender que tenemos que congregarnos para seguir revisando nuestra metodología. Gracias a los asesores de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia, por sumarse. De esa manera entendemos que el logo CREA ni la metodología tienen banderas. Gracias Cambio Rural, gracias INTA, están en estas mesas. Gracias a las empresas que decidieron apoyarnos. Nos van a dar su proyección, pero también van a estar compartiendo todos sus momentos con ustedes. Gracias a los directivos, su presencia apoya, acompaña y le da el marco institucional que todo esto se merece. Gracias al hotel, porque después de tres años volvimos y nos van a seguir atendiendo como la primera vez, creando vínculos. Y comienzo por las gracias, porque en la vida hay que ser agradecido. No lo hago por necesidad, sino por convicción. Hay palabras mágicas como por favor y gracias que abren puertas, que tienden puentes, que crean confianza. Como miembro CREA y hoy directivo acepté ser presidente para manifestar y pedir ayuda. Y estando ante ustedes, le tengo que confesar uno de mis mayores temores, que es mi voz. Y por lo tanto, le quiero pedir ayuda. ¿Ustedes me pueden decir si me oyen? Son completos, eh. O sea, dudaron, pero ahora sí. Gracias. Gracias, porque los problemas no empiezan pequeños. Los problemas, si los resolvemos, dejan de serlo. Ustedes, ante mi temor, me dijeron que sí. Por lo tanto, ahora me propusieron un desafío. Y mi desafío es tratar de contarles qué es lo que va a pasar en estos días. Vuelvo, entonces, a retomar por qué acepté ser presidente. Aparte de perdir ayuda, fue para, no desde el poder, sino desde la autoridad que me brindaron, liderar un proceso junto con Rodolfo Tachuc. Él es líder del proyecto y yo soy el líder empresario. No somos las únicas duplas. Existen un montón. Coordinador vocal. Coordinador asesor. Vocal mesa de presidente. Pero la más cercana a ustedes, ¿cuál es? Presidente, asesor. Ahí vamos a estar también. Como les decía, queríamos liderar un equipo que se fue sumando y agrandando y van a ver a muchos de ellos sentados a las mesas y muchos colaborando para que todo esto funcione. Tras un sueño, y ese sueño lo estamos concretando hoy en este Congreso de Asesores 2015. Cada vez que nos organizamos y tratamos de hacer las reuniones, queríamos generar ámbitos donde todo fluya, donde las ganas de hacer prosperen. Hoy lo queremos trasladar a este ámbito de construcción colectiva. El éxito se expresa cuando la preparación encuentra la oportunidad. Acá habrá oradores que nos transmitirán conceptos, pero inmediatamente vamos a trabajar en grupos, en nuestras mesas, para nivelarnos mutuamente, para sacar el provecho de todo esto. Hay un temario amplio que lo sacamos desde las evaluaciones que ustedes hicieron hace tres años, de las encuestas que le realizaron, que después verán más adelante, y también hay algo que desde la parte de los directivos vimos que ustedes van a atender que en el corto plazo. El rol del asesor va a ser lo mayoritario. Esa persona que tiene habilidades técnicas y genéricas, que en un entonces cuando todo esto comenzaba, y bien nos dijeron recién, posiblemente era el ingeniero, el doctor. Y después fue pasando, porque el grupo fue creciendo y otras expectativas pasó a ser el asesor, y más adelante, ¿qué? El facilitador. Yo provengo y participo en el CREA San Martín de Escobas, Colonia Belgrano, que tiene 42 años en el movimiento. Soy hijo de fundador, por lo cual yo tengo una afiliación muy cercana a ustedes desde los ocho años. O sea, yo al asesor le llamaba tío, a esa persona que se sentaba a la mesa y contaba historias y atendía nuestras necesidades. Hoy estamos para revisar eso, me es difícil encasillarlos a ustedes, porque además de todo lo que les conté, ustedes también son psicólogos, son contadores, son abogados, son comunicadores, son ensayistas, son planificadores, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta seguramente comparten algo entre todos. Son expertos en abrir puertas, puertas de alambre, puertas de madera. O sea, hay algunos que le hacen joda y le atan las puertas a ustedes, porque casi siempre van acompañando. También son censistas. Ahora que me acuerdo, también son censistas. Por lo tanto, vamos a celebrar el censo, y les quiero agradecer porque ustedes transparentaron a muchas personas. Por el censo sabemos que somos 220 grupos, que somos 1950 empresas socias, pero que somos 3900 miembros, CREA, que participan día a día, que comparten y constituyen todo el movimiento. Y también van a ver un video. Ese video en que algunos formaron parte, pero en el que esperamos que todos se sientan representados. Eso fue una idea del equipo, pero la llevaron a cabo, la planificaron, participaron, la filmaron. Parte de los nuestros. Gracias, Fran. Gracias, José. Gracias, Trini. Nosotros lo único que hicimos fue decirles, vayan, el apoyo y que quede capacidad instalada en el movimiento. El planeamiento estratégico 2025 lo llamará la acción porque ustedes, en forma conjunta con el coordinador, tendrán que hacer que los talleres lleguen a buen puerto en sus grupos. Les van a dar una herramienta que la aplicarán en ese proceso, pero también les quedará para otras cuestiones. Estamos acá también para charlar algo de innovación. Va a atravesar todo también, rol del asesor 2025, la innovación. ¿Qué es la innovación? Se lo explicarán mejor los otros, pero para mí son los pequeños cambios o mejoras que tenemos que hacer para que las cosas fluyan. Bien decía, recuerdo que en etapas de crisis, la imaginación tiene tanta importancia como el conocimiento. Y también que distintas miradas hacen que fluyan ideas diferentes. Llegando a este momento, o sea, lo que me queda por hacer es, porque no estoy tan tranquilo, pedirles de nuevamente ayuda. O sea, ¿me pueden decir si ustedes me escuchan? Sí. Brillante. Brillante. Todo fluye. Porque cuando yo les pregunté si ustedes me oían, manifestaron una actitud que es la auditiva. Pero cuando yo les pregunté si ustedes me escuchan, es una actitud. Y eso es lo que queremos. Queremos que ustedes atraviesen con actitud todo este Congreso. Queremos que este sea un espacio donde ustedes intercambien conocimiento, más experiencias, elevado a la actitud. Queremos que ustedes no pasen por el Congreso, sino que el Congreso pase por ustedes. Queremos que se sumen al equipo. Y queremos que se diviertan, que disfruten. Se pueden hacer cosas serias con alegría. ¿Y saben por qué? Porque una sonrisa no se le niega a nadie. Equipos, ¡a jugar! ¡Vamos! Aplausos. 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 Gracias.